En la receta del día de hoy, estos dos ingredientes van a hacer que nuestro flan quede delicioso. Si te interesa aprender esta receta, quédate hasta el final porque te voy a decir cómo. A lo largo de mi vida yo he preparado diferentes flanes, que de guayaba, que de cajeta, que de alguna otra fruta. Pero hoy vamos a hacer uno diferente que va a llevar chocolate. Este flan es muy fácil de preparar y es con muy poquitos ingredientes que comúnmente tenemos en la casa. Si no se tienen en la casa, son ingredientes comunes que fácilmente los puedes conseguir en la tienda cerca de tu casa. Esta receta es muy fácil de hacer. Cualquiera puede, aunque no sepas cocinar. Lo primero que vamos a hacer es prender nuestro horno para tenerlo ya caliente cuando esté nuestro flan. Lo ponemos a una temperatura alta porque va a ser cocido a baño maría. También lo podríamos hacer en un horno de microondas, pero siempre a baño maría. Enseguida ponemos en un recipiente dos cucharadas de agua con unos 70, 80 gramos de chocolate. A calentarlo para que se desbarate el chocolate. El chocolate que estoy utilizando es chocolate de mesa, del que hacemos para tomar con leche, que es este. O puede ser cualquier clase de chocolate. Entonces lo ponemos así y lo llevamos a la lumbre. Ahora lo dejamos enfriar un poco mientras preparamos en la licuadora lo del flan. En un recipiente ponemos la ralladura de una naranja y ahí le agregamos más o menos una taza de caramelo, que en esta ocasión yo voy a usar caramelo ya preparado. Y lo vamos a revolver con la ralladura de naranja para que quede perfectamente repartido e incorporado. Con esto vamos a forrar nuestra flanera. Ya cuando lo tengamos, viene el caramelo incorporado con la ralladura de la naranja. Ahora estoy mezclando el caramelo con la ralladura de una naranja, con lo cual voy a forrar mi flanera. Si tú prefieres hacer tu caramelo, puedes poner en una cazuela 100 gramos de azúcar con unas dos cucharadas de agua y sin moverla, dejar que se cosa hasta el punto de caramelo claro. Y dejarlo ahí y después incorporarle la ralladura de la naranja. Yo ahorita ya lo incorpore bien con la ralladura y con esto voy a forrar mi molde. Estoy procurando que quede en todos los lados del molde de la flanera para que le quede bien por los lados al flan. Para que quede bien incorporado y hasta arriba el flan con el caramelo. Procuras que el caramelo quede por todos los lados de la flanera para que quede bien cubierto nuestro flan tanto en los lados como en el fondo. Así. Y ahora vamos en la licuadora a poner los ingredientes para el flan. Ahora en el vaso de la licuadora vamos a poner 5 huevos completos. Una lata de leche evaporada o 400 mililitros. Le vamos a agregar más o menos una cucharadita de vainilla. También le ponemos una cucharadita de canela molida. Aquí mismo. Y por último también una lata de leche condensada o más o menos 400 mililitros. Igual que la leche evaporada. Y lo batimos y le agregamos el ingrediente más importante y lo llevamos a batir nuevamente. Ahora vamos a vaciar nuestro flan en la flanera que ya tiene el caramelo. En esta forma. Y lo vamos a tapar. Este flan tiene su forma de cocinarlo. Primero lo tapamos con aluminio. Así que quede bien sellado para que no le vaya a entrar el agua. Luego lo vamos a poner dentro de un molde. Así. Y lo llevamos al horno que ya está caliente. A calor dijimos que como de 200 grados. Y va a estar de 40 a 45 minutos. Para esto ya tenemos agua aquí caliente que le vamos a poner sin que entre en el molde. Se la vamos a poner que le llegue más o menos a la mitad del molde de caramelo. Para que al hervir no le vaya a entrar. Así. Y lo dejamos por unos 40 a 45 minutos y vemos si ya está cocido. Y ahora lo vamos a probar. Muy rico me supongo que está. Tiene el saborcito del chocolate. El sabor de la ralladura. Y está delicioso. A quien le gusta el sabor de la naranja. Se le, se le nota muy bien. El sabor de la ralladura de naranja. El sabor del chocolate. Y se los recomiendo. Aprovecho. Si te gustó esta receta dame un me gusta. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Pompás. Hola. Gracias por ver el video.